Guatemala En mi tierra chapina Muy orgulloso estoy A mucha honra Guatemala Tecozón Vamos chapines El triunfo es de todos Por este pueblo Nuestro equipo luchará La afición al fútbol Les apoya Vamos ganando Selección nacional La selección chapina Con todo el corazón A la victoria Se lanza y vencerá Con su gana y entrega No hay equipo que pueda Y por siempre Guatemala ganará Guatemala 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 Vamos chapines El triunfo es de todos Por este pueblo Nuestro equipo luchará La afición al fútbol Les apoya Vamos ganando Selección nacional La selección chapina Con todo el corazón A la victoria Se lanza y vencerá Con su gana y entrega No hay equipo que pueda Y por siempre Guatemala ganará Guatemala Guatemala Es Guatemala Es Guatemala mi patria adorada Por más que digan ninguna es igual Por mi honor que en el mundo no hay nada Como esta linda tierra del Quetzal De mi tierra chapina Muy orgulloso estoy a mucha honra Guatemala tengo soy De mi tierra chapina Muy orgulloso estoy a mucha honra Guatemala tengo soy Vamos chapines El triunfo es de todos Por este pueblo Nuestro equipo luchará La afición al fútbol Les apoya Vamos ganando Selección nacional La selección chapina Con todo el corazón A la victoria Se lanza y vencerá Con su gana y entrega No hay equipo que pueda Y por siempre Guatemala ganará Guatemala 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 Vamos chapines El triunfo es de todos Por este pueblo Nuestro equipo luchará La afición al fútbol Es apoyar Vamos ganando Selección nacional La selección chapina Con todo el corazón A la victoria Se lanza y vencerá Con su gana y entrega No hay equipo que pueda Y por siempre Guatemala ganará Guatemala ganará Guatemala ganará